Gracias. ¿Cómo y cuándo se formó nuestra doblada cuadrilla de cargadores? Seré breve y espero no cansarlo. Recuerdo claramente cómo hace 43 años, cuando el grupo de monaguíos del Santuario Arquidiocesano de nuestra Santísima Virgen del Carmen, de aquel entonces se nos vino a la mente formar una cuadrilla de cargadores. Por ese entonces, todos contábamos con una gran comedia de 14 a 17 años. Pero eso sí, con una fe quebrantable a nuestra Santísima Madre del Carmen y a nuestro Señor Jesucristo. Es así que estábamos tan entusiasmados por la idea de formar la cuadrilla, que en la sacristía de la Iglesia había un ata pequeña. Y el que les habla, en ese entonces, era el menor de los acólitos. Y me hacían subir a lana y en la sacristía supuestamente ensayaban para cargar. Y vaya que aprendieron, que aprendieron bien. A costa de varios golpes que yo recibí cuando levantaban y volteaban el ámbito. Yo fui la víctima de esos ensayos. Pero todo por la 14. Pasaron, pasó el tiempo, y le transmitimos esta idea a la Madre Priora de Marcelino. Y aquella entonces, la misma que en todo momento nos brindó su apoyo, manifestando su alegría de saber que a sus hijos, así los trataban mías, hubiéramos tenido la brillante idea de formar una cuadrilla. Por ese entonces, lideraba el grupo de acólitos, nuestro querido y siempre recordado, hermano Edgar Vila Espolo, que es padre Carlos. Siendo él quien nos motivó a invitar a nuestros amigos a unirse a la formación de la cuadrilla, ya que solamente éramos en promedio de 12 a 14 acólitos, lo que diariamente ayudábamos todas las mesas. Pero cuando ya logramos reunir un promedio de 30 postulantes, la Madre Priora le solicitó al directorio general que nos diera luz verde para formar la cuadrilla. Siendo así, que después de sostener reuniones y conversaciones con los miembros del directorio, presidido por nuestro recordado hermano Tumas Vázquez Avedra, procedimos a la juramentación como integrantes de nuestra hermandad, en una ceremonia impresionante, en el altar mayor de nuestra iglesia, en febrero del año 1970. Siendo nuestros padrinos, la reverenda Madre Priora del monasterio del Carmen, Madre Celina de San Cuarta de la Cruz, y el reverendo padre, Don Francisco Javier Alcuero Nájar, director espiritual de nuestra hermandad. Pero es el caso, que después de juramentar, el directorio no nos reconoció como nueva cuadrilla, sino que nos distribuyó a las cuadrillas que por ese entonces carecían de mayor contingente de hermanos para poder levantar la sal. Mejor dicho, nos mandaron a reforzar a otras cuadrillas, lo que aceptamos como buenos carmelitos. Pero de eso sí, nunca perdimos la fe, en que de todas maneras teníamos que formar la 14. Y es así, que en las festividades del año 1978, el hermano Tuño Casarito Costigo, también acódito, se sintió menoscabado en su jornada precepcional de aquel año. Situación que lo motivó en forma trascendente y en momentos en que nuestra Santísima Madre hacía su ingreso triunfal a su santuario, nos manifestó su deseo de volver a iniciar los trámites para la formación de nuestra amada cuadrilla. Lo que aceptamos todos y renunciamos a nuestras cuadrillas. Presentando toda la documentación correspondiente al directorio general y nos da la autorización para la formación de la cuadrilla 14, estando de presidente, el hermano Manuel Vélez, haciendo público nuestro reconocimiento como cuadrilla 14 mediante el decreto número 05JT. del año, del mes del 25 de julio de 1979, habiendo tenido como primer capataz de nuestra cuadrilla 14 al hermano Pedro Guerra. Quiero hacer hincapié que nuestra amada cuadrilla se formó en la sacristía de la Iglesia. De allí nació la idea, pensamiento y deseo de agradecer siempre la fe y los juntos a nuestra Santísima Madre. Nos formamos pensando en que todo lo que hagamos por nuestra Madre es poco para ella. Y la primera demostración de grandeza para alabar y rendir homenaje a nuestra Santísima Madre lo demostró nuestra cuadrilla cuando se le encargó la organización de la verbena a nuestra Madre. Los que recordamos esa verbena la recordamos con orgullo. Fue distinta a las demás. El estrado, el decorado, la calidad de artistas que vinieron a cantar en la Virgen. No se midió esfuerzo. Todos trabajamos en forma incondicional para lograr el objetivo. Es por eso que todo carmelista para regir cultos, de aumentar la fe a la Virgen siempre debe pensar en hacer las cosas de la mejor manera. Pensar en grande porque repito, todo es poco para ella. Tuvimos que esperar varios años para la formación de nuestra cuadrilla. Pero la espera no es mala. Desde la formación de la cuadrilla hemos logrado obtener el banderí carmelitano, la bendición papal otorgada por su santidad Juan Pablo II. Nuestros hermanos que más descansan, Oscar Rubio Arias y Irán Mírez Polo tuvieron el honor de ser presidentes de nuestra hermandad. Así mismo, siempre hemos tenido presencia en los diferentes directorios generales como también varios integrantes de nuestra cuadrilla pertenecen al grupo de guardianes. Habiendo tenido también el honor de haber sido patrón y su patrón de andas designado por la comunidad de Madrid. Como verán, siempre hemos tenido presencia en todo lo trascendental de nuestra hermandad. Así mismo, quiero resaltar que nuestra cuadrilla siempre apuesta por la juventud. lo que se demuestra con la presencia de hermanos jóvenes y la diligencia de nuestra cuadrilla, los mismos que se han entregado con responsabilidad, amor y fe a los logros de nuestra amada cuadrilla. Para terminar, quiero felicitar a mis hermanos de la directiva que preside mi estimado hermano Juan Enrique por también idea de realizar durante toda esta semana pende a las celebraciones de las festividades de nuestra Santísima Madre este ciclo de conferencias y la exposición fotográfica y los logros de nuestra Padrilla 14. ¡Gracias!